Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró las manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y amigos, solemnidad de Pentecostés. Damos gracias a Dios en este domingo porque nos encontramos culminando el tiempo pascual, los 50 días y recibiendo el don del Espíritu Santo. Los apóstoles, junto con María, estaban a la espera del Espíritu. Jesús se los había prometido. Y allí, en esa fiesta, que era una fiesta judía de Pentecostés, recordando la antigua alianza que el Señor había hecho con su pueblo en el Sinaí, aparece el soplo del Espíritu y como lenguas de fuego que va a descender sobre cada uno de los apóstoles y ellos comienzan a predicar, a anunciar la alegría de Cristo resucitado. Y ahí entonces la iglesia, que había nacido del costado abierto de Cristo, se manifiesta. Por eso Pentecostés es fiesta de la iglesia. Los apóstoles, ahora ya sin temor, encuentran que sus corazones se encienden en el amor apasionado por Cristo y en el deseo de realizar el mandato del Maestro. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. Y en Pentecostés se produce al revés que aquello que había pasado en Babel. Mientras ahí se habían confundido las lenguas, en Pentecostés todos escuchan a los apóstoles y los escuchan hablar en su propia lengua. Nosotros nos decimos, bueno, pero ¿quién es este Espíritu Santo que desciende? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Es el fuego del Espíritu que pedimos en cada confirmación que enciende el amor de aquellos que reciban su don. Por eso, si nosotros dijéramos qué es lo que hoy le podemos pedir al Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés, que encienda en nuestros corazones el amor de Dios. Ese amor que nos lleva a gozar de la gracia de Dios que perdona nuestros pecados. Ese amor que nos lleva a adorar y alabar al Señor. Ese amor que nos lleva al anuncio de la salvación de Cristo Jesús. Ese amor que nos lleva al servicio de nuestros hermanos. En la secuencia de Pentecostés que hemos escuchado, se decía con mucha poesía. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Se lo pedimos al Señor hoy para todos nosotros, en la situación en que nos encontramos, en la salud o en la enfermedad, estando libres o estando privados de libertad, a todos nos llegue este consuelo del Espíritu Santo que es capaz de renovar nuestras vidas, de llenar de amor y alegría nuestros corazones.